Ese día, la humanidad recibió un recordatorio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, Michelle Mirabel C. Hoy les voy a compartir cómo preparar un postre. Vamos a hacer brownies de cero, deliciosos. Y aprovechando que ya inició la última parte de la última temporada de mi serie favorita de todos los tiempos, Attack on Titan, Cedir de C, C, N, F, C, D, J, G, G, T, 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 T. Y pues vamos a hacer unas decoraciones en chocolate blanco alegóricas en honor al escudo de la Legión de Exploración. Ese es el escudo de la Legión de Exploración. Attack on Titan es ciencia ficción, es una serie animada, es anime japonesa. Es sobre un futuro distópico, la humanidad que ha sobrevivido, lo que queda de la humanidad, están protegidos por murallas. Y un día su seguridad se ve amenazada por un titán colosal. Ese titán está al fondo. ¡Ah! Y a partir de ahí se desencadena una serie de misterios y suspenso, asesinato. En fin, está muy muy buena la serie. La verdad es de mis favoritas, yo diría que es mi favorita. Y pues obviamente como ya llegó a su épico final, decidí hacerle un honor preparando este postre. Por un momento me pasó por la cabeza vestirme de Annie Leonhardt, porque me decoloré el cabello hace unos días, pero la verdad es que no me hubiera visto nada bien. Ahí les va. En lugar de disfrazarme de Annie, mejor me disfrazarme de mi casa, que es el personaje que todos queremos y nadie odiamos. Traigo mis cabellos postizos ahí cubriendo el morado. Y pues todo lo que me encontré para parecerme un poquito a ella. Voy a retirarme mi capa porque es un poco incómoda y no voy a poder hacer nada, pero se las muestro de la última vez. Yo sé que seguro les distrae mi cabello porque en lugar de parecer mi casa, parezco el titán de ataque. Y bueno, sueño cumplido de parecer mi casa a Ackerman. Hace un año hice un pequeñito postre para tomarme unas fotos en el bosque, pero ni el cabello ni la bufanda. Entonces ahora estoy muy contenta también de poder usar mi chamarra de la legión de exploración, regalo de Navidad de parte de mi esposo. ¡Uh! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Y bueno, vamos a enfocarnos. Voy a tratar de no voltearme a ver mucho, pero me preocupa la del cabello y aparte que estoy bien emocionada porque me veo super en mi casa a Ackerman. Chovy version. Pero estoy muy feliz. Vamos a hacer nuestros brownies deliciosos, versión básica, con algunos complementos para que ustedes decidan lo que más les guste. Y la decoración por aparte en chocolate blanco, pero lo vamos a dejar así tal cual porque quiero ver ese, como crust que se le hace arriba, que es lo que más, que en mi opinión es mi meta máxima en un brownie. Además de la consistencia como chiclosa, ¿no? Apalmazada que es tan típica del postre. Para cualquier ocasión se hacen súper rápido y con ingredientes que siempre tenemos en la casa. Entonces, en fin, vamos a comenzarles, platico los ingredientes. En nuestro bowl vamos a comenzar con los ingredientes secos. Tenemos una taza de harina de todo propósito, dos tazas y un tercio de taza de azúcar, también todo propósito a la que ustedes tengan. Vamos a ocupar tres cuartos de taza de cacao, de tres cuartos a una taza, depende de qué tan chocolatoso lo quieran ustedes. Vamos a continuar con una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Esta está bien servida porque me gusta ese toque saladito. Estos son todos nuestros ingredientes secos. Y damos una buena mezcladita. Tenemos ya nuestra mezcla bien homogénea. Y para nuestros ingredientes líquidos vamos a necesitar tres cositas. Primero, leche. Estos dos tercios de taza de leche puede ser entera o deslactosada. Esa es deslactosada. Como siempre, nuestras dos tapitas de vainilla que le dan el toquecito de sabor extra. Y vamos a necesitar una taza de mantequilla derretida. Son dos barras, ¿sí? De dos barras a dos barras y media es nuestra taza de mantequilla. Hasta este momento nos hemos agregado huevo. Vamos a mezclar todo muy bien a mano. Los huevos los vamos a agregar de uno en uno, pero ahí sí, si tenemos la posibilidad, nos vamos a apoyar de una batidora y vamos a batir lo más que podamos tras cada huevo. Si no tenemos batidora, pues entonces hay que echarle ganas, echarle ganas y tomarse un break. Este es el momento perfecto para precalentar nuestro horno. Antes de agregar los huevos, lo vamos a precalentar a 180 grados. Nuestro primer huevo. Segundo huevo. Tercero. Que ya quedó súper bien batido. Estoy muy emocionada porque huele súper bien. Este es el recipiente que voy a ocupar. Lo voy a cubrir al fondo con un papel pergamino porque nos ayuda bastante a la antiaderencia. En los bordes, incluso también sobre el papel pergamino, voy a poner un poquito de aceite embarrado con una servilleta porque no tengo pa. También le voy a embarrar incluso un poquito el papel pergamino porque uno nunca sabe la cosa. Se me hace que cada vez me voy a deshacer más el cosplay porque está medio difícil de trabajar. Así me voy a quedar para esto. Aparte me voy a deshacer. Lo que estoy haciendo es esparcir la primera mitad de la mezcla porque quiero hacer como distintos rellenos para probar cuál es el más delicioso de todos. Entonces voy a esparcir esto. No está fácil porque la mezcla es muy, muy espesa. Y porque aparte esto, chequeo, esto es como que... Tal que ya tenemos aquí la primera mitad. Y entonces, en medio, la vamos a llenar de lo que más se nos antoje, lo que nuestro corazón desee. Por ejemplo, yo tengo aquí unas almendras picadas y unas nueces picadas y también tengo unos trocitos de chocolate picado y también tengo unos trocitos de cereza picada. No es natural porque no encontré. Es congelada. O sea, bueno, sí es natural, pero es congelada. Y creo que todos estos sabores pueden funcionar bastante bien. Entonces lo que voy a hacer es por secciones. Por ejemplo, una tirita aquí a la izquierda le voy a poner trocitos de almendras. Y la última parte, yo había pensado cubrirla con nuez, pero la voy a dejar así para sentir el... a la mordida sentir el sabor del brownie tal cual. Miren, ahí está con los distintos rellenos y este pedacito a la orilla solito. Nos falta cubrir con lo que está por acá, pero quiero que esté cubierto para que se forme la capita de arriba sin problema, sin que le anden estorbando pedazos de esto. La capita típica de... de los brownies. Y creo que precisamente se logra al batir los huevos. Los mil años. No estoy segura, pero por ahí les confirmo. Ya nos quedó perfectísimo y listísimo para acá. Vamos a hacer varios tipos de decoraciones. La primera es, digamos, la versión fácil y después de ahí voy a hacer varios experimentos y ya. Ustedes pueden hacer el que más les guste. Vamos a necesitar chocolate blanco. Una taza de chocolate por color. Yo conseguí estas tabletitas. Creo que en inglés las llaman candy melts. Pues no es dulce, es chocolate blanco y está en tablet. Necesitamos estos refractarios de vidrio porque lo vamos a poner a baño María. En un sartencito con agua que empieza a hervir, va encima y así se empieza a derretir y ahí vamos agregando color, etc. Blanco, azul, gris, para el cual conseguí colorante negro en polvo y verde, verde esmeralda. ¿Alguna vez hice este experimento con glaseado real? Según ya me salió bien. Les enseño fotos y encuentro. Como pudieron ver en esos quequitos hice varias temáticas. Era el cumpleaños de mi esposo y ya éramos super fan de Tac on Titan. Yo me hice fan en 2016 y en esa ocasión hice esos quequitos. El glaseado real funciona super bien, pero a mí no me gusta el sabor. Es azúcar. Mejor un poquito de chocolate para variarle. Ustedes ya saben cómo hacer decoraciones de glaseado real. Ya se van las cantidades, si no, se las comparto aquí y aquí. Pero ahora vamos a trabajar con chocolate blanco. Creo que es mucho más versátil y el sabor combina mucho mejor con brownie. Chocolate, 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 chocolate. No tiene falta. Se me andaban olvidando un par de cosas super importantes. Bueno, necesitamos 8000 mangas pasteleras. Además de eso, vamos a tener que imprimir un formatito de internet con el escudo de la legión de exploración. Yo lo busqué en Google y lo copié y pedí en una diapositiva de PowerPoint. Salieron 4 y 4. Lo que vamos a hacer es colocar esto en una superficie y sobre esto un papel pergamino, el cual pueden sujetar con un poco de cinta si les preocupa que se les mueva. Obviamente si usan papel encerado se va a transparentar más. Entonces si les preocupa no ver muy bien el diseño, háganlo con papel encerado. Pues es bien fácil porque solo se va a poner a derretir. Lo que vamos a necesitar es utilizarlo para la orilla y las alas del lado derecho. Para eso necesitamos el blanco. Perdón, no queda derretido el chocolate blanco. Confesiones de última hora. Está super pegajoso, no me gusta. Pero bueno, tengo el fuego al mínimo. Vemos ya cómo se está volviendo más líquido. Más rápido que pueda. Desparramos porque no queremos, este, desparramos para el otro lado. Vamos a poner muy, muy poquita presión. Como si fuera resistor blanco. Por eso he hecho. Y antes de llegar dejó de presionar porque de por sí ya está esa como esquina gruesa. Aquí se ve un poquito más delgada que el resto, pero bueno. Es nuestra forma del escudo. Es como una ventanita con un poquito aquí abajo. Y después vertical y horizontal. Se le ve más o menos el vestigio de la línea horizontal. Si no lo encuentran, pues más o menos calculen. Si se fijan, no es en la línea. Es un poco más a la izquierda. Entonces empiezo. Así. Una línea recta. Me la llevo todas así. Así están las líneas rectas. Después. Aquí hay una línea. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Más o menos. Y bueno. Así más o menos van a ser las alillas. Se ven padres. A mí se me olvidó incluir la línea vertical que debe ir hasta la izquierda. Por favor no la olviden. Si no van a aparecer huesitos en lugar de alas. Le arruina la consistencia. Vean. Donde lo estoy mezclando. Duro. Duro, duro, duro. Un poco más. Y pues no. No me animo a ponerlo más colorante. Porque me preocupa que se siga haciendo durito. Este lo pueden ver. No está totalmente manejable. Bueno. Vamos a tener que trabajarlo así. Está bien caliente. La manga pastelera. Pero está bien duro el chocolate. Entonces. Pues más o menos es la misma cantidad que las de al lado. Está bien caliente. Perdón. Medidas desesperadas. No. No funciona. A quemarse. Se ha dicho. Híjole. Está bien caliente. Y ustedes ya pueden notar que. Que no es tan flexible como el anterior. Se hizo durito con el colorante. Lo cual me hace pensar. En qué es lo que va a pasar. A la hora de enfriar. Va a endurecer. O se va a quedar chicloso. Pero bueno. Vamos a darle esto. No se acaba hasta que se acaba. Súper importante no olvidar la pequeña alita azul. Que le sale bajito del lado derecho. Es parte del diseño. Con el color gris. Hacemos el contorno. Y lo rellenamos como queramos. Ese es digamos el fondo de. De la sala. Simplemente hay que esparcir. El resto del chocolate. Para hacer ese fondo de abajo. Y luego. Quedó bastante decente. Grueso. Grueso. Y gordo. Exacto. Y ya de ahí mismo me agarro. Sí dejé esta cosa. Los 45 minutos. Y luego le apagé al horno. Y ahí lo dejé. Como unos 40 minutos. En el horno calientito. Porque me tardé muchísimo con las decoraciones. Muchísimas. Solo me estoy. Estoy prescindiendo de la orilla. Que es como que lo que siempre se hace más duro. Igual eso no se tira. A todo el mundo le gusta. Pero para ser más fácil. Se ve súper padre. Desquebrajable. Como un buen brownie. Todavía está calentito. Así que supongo que me llevaré sorpresas. Estoy tratando de ver el tamaño de estos símbolos. Para ver de qué tamaño. Ay. Corto los brownies. Yo creo que voy a hacer 8. Están gigantes. Este. Sí. Ustedes corten los. No sé. Pero me da como dejo. Solo que como están un poquito calientitos. Siente que se desquebra. También falta que le haya pasado bien el cuchillo. Los estoy pasando a la tabla para que sean muy bonitos. Y aparte es para la decoration. Tenemos nuestros deliciosísimos brownies. Vamos a pasar a decorar con todas nuestras decoraciones de Attack on Titan. Bye, Irene. Bye, Irene. La decoración fácil. Esa consiste nada más y nada menos que en agarrar unas de nuestras alitas de la libertad y ponerla encima. Así. Fin. Se acabó. Decoración fácil. La idea sería que cuando estos, este fondo del escudo se acabe de poner, todavía esté derretido, derretido, no caliente, pero todavía flexible, se le coloque a este. Así no hay que regresar a fundir. Ahorita está suelto, ¿verdad? Tenemos fácil, medio y el experto sería ahí, con uno de estos verdes. Que estos todavía están flexibles, ¿verdad? Pondremos este sobre este. Cuando todavía esté tender. Y después este sobre el verde, cuando todavía esté aguadillo el verde. Y así quedaría. ¿Qué tal? Qué hermosuras. Qué padre, se ven bien bonitos. No los quiero tocar. Los voy a dejar así petrificados por siempre y para siempre. Pero bueno, hay que degustar estos deliciosos brownies con relleno sorpresa porque ya no supimos qué era cada cosa. Pero se ven de súper lujo. Están súper bonitos. Y bueno, la decoración que ustedes prefieran ya es su decisión. Al final derretí un pedacito de chocolate blanco en el microondas para poder ensamblar todo. Y ya está el logotipo pegado a nuestro brownie. Aquí está nuestro precioso brownie de Attack on Titan o Shingeki no Kyoji. Que según este en español significa titán de ataque. Ese de detrás es el titán de ataque. Y es todo lo que voy a decir. Y bueno, le voy a quitar el logo para probarlo así solito. Bueno, ya tengo mi vaso de leche. Mmmmm, muy bucada. Aplauso, aplauso Michelle, aplauso. El sabor está muy rico. Lo que me súper encantó por la consistencia. Ok, está sabrísimo. Y la textura tiene un poco probarlo para que sientan lo que estoy sintiendo. Wow. Mmmmm. Y personalmente creo que no quedó. A pel... O sea, sí quedó apelmazado. Pero no tan apelmazado como algunos creo. Que digo... Me parece que te comienes el pastel crudo. Y no. Me está súper padre. Wow. Quedó mejor de lo que soñaba. Y la verdad es... Es súper rico. No sé, me recuerdan. Como en la juventud. Eh. Porque tenía muchísimo que no he probado ahora mismo. Y para serles 100% honesto, me gustó más con el toquecito de chocolate blanco. Y con esta deliciosa degustación, nuestro video llega a su fin. Les súper aconsejo que hagan esta receta. Es súper rapidísima. Necesitamos como unos 20 minutos de preparación y los otros 40 en el horno. Para que tenga un cocimiento lento, pero quedó perfecto. Eh... A 100 o 50 grados. Y bueno, lo que le quieran poner encima con decoración de chocolate blanco o de glaseado. Realmente yo me sentía súper, súper inspirada con Attack on Titan. Sí tenía mucho tiempo queriendo hacer un postre de Attack on Titan en mis videos. Pero me esperé, me esperé hasta enero del 2022 que se estrenara la última parte de la última temporada para convertirlos. Y estoy súper contenta porque están muy bonitos. La legión de exploración, a la cual pertenece este símbolo de las alas de libertad. Son los que salen a explorar y a enfrentar titanes. Son los más valientes de todos. Son los más valientes. Entregan su corazón. Y por eso decidí hacer ese logotipo que creo que es el más emblemático. Y por lo que todos reconocen esta serie. Espero se animen a hacer un poco de estas decoraciones. Es muy divertido. Súper bonitas. Y bueno, en fin. Espero que se animen a hacer un poco de esto. Espero que se animen a ver Attack on Titan. No se lo pierdan. Y les deseo un buen final de Attack on Titan. Disfrítenlo tanto como yo. Ya se nos va. Pero bueno, los vamos a extrañar. Hasta la próxima.